¡Hola a todos! Bienvenidos a Celeste Cruz de la que estamos haciendo un super brillazo para el canal. ¿Listos amigos? Y hoy les vengo a mostrar la segunda parte de la ubicación de todas las casas en Brookhaven para que ustedes vayan a robarles a sus amigos en Brookhaven o no amigos. Es obvio, hice un vídeo literalmente hace mucho tiempo sobre la primera parte de la ubicación de todas las casas en Brookhaven. Pero no las pudimos terminar ya que son demasiadas y no pude hacerlo todo en un vídeo, si no iba a quedar muy largo. Así que he hecho una segunda parte ya que muchos me lo estuvieron pidiendo en este vídeo. Así que bueno amigos, hoy vamos a ver la segunda parte de este videazo para ver si ustedes van a poder robarle las casas de suerte de sus amigos y ponerse en modo malvados, pero no de sus amigos, sino que también de sus no amigos. Así que amigos, no se vieron este videazo, dejenme a su super y ponenme al like amigos. Obviamente suscrúbense ya al canal. Así que ahora sí, sin más o menos, vemos ya con el vídeo. Pero antes de todo, quisiera saludar a los nuevos miembros del canal. La verdad es que muchas gracias por todo vuestro apoyo, se lo agradezco muchísimo. Y entonces tú, el que está aquí en pantalla, podrías ganarte un saludo si te vinieras al canal. Ya, ¿a qué esperas? Un reto guía al canal para disfrutar de todas las ventajas exclusivas que ofrece Guía de la Mambresía. Así que bueno amigos, ahora sí, vayamos ya con el vídeo. Esta casa de aquí. Entonces, ahora mismo os voy a enseñar dónde está la caja fuerte de esta casa premium, que está literalmente super, bueno, rara, literalmente. Aquí, literalmente a mí me ha costado la vida encontrar la caja fuerte, ya que es muy lilloso y es una casa muy rara. Entonces, vamos ya a ver dónde está la caja fuerte. Ok, vamos a subernos por aquí. Nos vamos a subir por acá. Ok, vamos ahora a entrar por aquí, literalmente a entrar por la puerta. Ustedes miren eso, en serio, es super y ver una extraña en plan. Ok, nosotros seguimos avanzando así, subiendo las, bueno, las puertas básicamente, ok. Seguimos subiendo acá hasta que llegamos en el baño, que supongo que es como la parte más alta. Y aquí ya tenemos las habitaciones donde está la caja fuerte. Esta casa suele ser muy lillosa ya que la gente, bueno, no sabe qué camino tomar. Y empieza a tomar, yo que sé, este camino, luego se apira para este camino y luego, pues básicamente sería mucho. Ok, vamos a ver la siguiente casa. Ok, entonces, ahora estamos en la siguiente casa, que es básicamente la que está al lado. Ok, entonces, ahora tenemos aquí la siguiente casa, que sería más o menos esta que, bueno, la he puesto aquí en la otra. Bueno, mientras esperamos que la otra se acerque. Ok, entonces, ¿dónde está la caja fuerte de esta casa? Es muy fácil esta casa. Simplemente es subir las escaleras acá y recto la primera habitación que encontráis, que es esta de aquí. Y aquí está la caja fuerte y ya podéis robar la caja fuerte a vuestros amigos. Así que bueno, realmente es muy fácil y vamos a ver la siguiente. Ok, siguiente caja fuerte. Básicamente también es bastante sencilla. Es la caja, bueno, es la casa prendida aquí. Antes hicimos esta casa y ahora vamos a hacer esta casa. Ok, básicamente sería esta de aquí. Es simplemente muy fácil, ok, nos vamos así aquí, subimos las escaleras, aquí vamos recto subiendo las escaleras, ok. Y ahora nos vamos a girar, bueno, para otro lado, nos vamos a salir de la terraza, ok. Y ahora vamos a volver a entrar para el otro lado. Ok, ya estamos acá, estamos en el baño directamente sin tener que hacer todo un rodeo. Entramos por la puerta del baño y listo. Y aquí ya tenemos la caja fuerte acá con el dinerito y ya somos millonarios. Así que vamos a ver la siguiente casa. La siguiente caja fuerte que sería esta de aquí, que sería de la siguiente casa, que sería esta de aquí. Esta casa, muchos de ustedes me estuvieron preguntando dónde está la caja fuerte, ya que es una de las cajas más difíciles de encontrar. Ya que realmente es muy, pero que muy idioso encontrar la caja fuerte de esta casa. Es que día de hoy les vengo a enseñar cómo encontrar la caja fuerte de esta casa. Simplemente es, bueno, es bastante fácil la verdad, sería esta casa de aquí, ok. Lo que tendremos que hacer es saltar acá a la piscina y entonces venir, bueno, engancharnos en la pared hasta que vamos a entrar en este lugar secreto. Que simplemente nos enganchamos acá en la pared que estaría aquí. Y esta pared va a ser invisible y ya estaremos acá en este lugar. Seguiremos enganchándonos en la pared hasta encontrar literalmente otra parte secreta donde también habrá agua. A primera vista parecerá de que literalmente esto no es un secreto. Pero si ustedes van, avanzan un poquito más en el agua, estarán literalmente caminando. Entonces acá ya estará la caja fuerte y ya le podrán robar al compañero. ¡Olé amigos, miren esto! Entonces ahora sí nos vamos a ver ya el siguiente, la siguiente caja fuerte. Ok, ahora mismo nos encontramos en una casa pobre. Lo que significa que no habrá mucho dinero en su caja fuerte. Pero igualmente podemos robar algo, ¿no? Pero sería muy malo robarle a un pobre ya que no tiene dinero. Pero en fin, esta caja sería esta, la que va a la siguiente de esta. Que básicamente sería la casa de los pobres enterocomidas, ¿no? Entonces básicamente lo que vamos a hacer es literalmente entrar por la puerta. Como siempre hacemos. Y recto. ¡Y listo! Aquí estará la caja fuerte acá. Como ven, está usada ya que no sé si contiene dinero. Pues parece que sí contiene dinero. Pero vamos, que no la he estado guardando durante más de un año para poder reunir todo ese dinero. Así que vamos a ver la siguiente casa. ¡Otra casa más! Ok, la siguiente casa sería esta casa de aquí. Que como ustedes ven, es la siguiente. Sería esta de acá. Ok, básicamente esta casa también es súper fácil de encontrar la caja fuerte. Ya que simplemente entrando en la casa, suben acá las escaleras. Y bueno, entran en la primera habitación que se encuentran. Y acá les estoy a hacer acá la caja fuerte al lado del dormitorio. Un dato curioso. No sé por qué las cajas fuertes casi siempre están en los dormitorios. Será algo, no sé, personal, ¿no? Creo que Wolfa también guardaba su caja fuerte en su dormitorio. Por algo casi todas las cajas tienen cajas fuertes en el dormitorio. Vayamos a ver la siguiente casa. Ok, amigos. Siguiente caja fuerte. Que sería básicamente la casa esta de aquí. Bueno, a simple vista parece que es una casa literalmente imposible de averiguar su caja fuerte. Pero literalmente es súper, pero que es súper fácil encontrar esta caja fuerte. Simplemente lo que tendremos que hacer es simplemente subir las escaleras, ¿ok? Acá. Subimos las escaleras. Y llegamos hasta el piso de arriba del todo. Básicamente, ¿ok? Acá subimos las escaleras. Bueno, subimos las escaleras bien, ¿ok? No como lo hago yo. Ok, básicamente subimos las escaleras acá. Y listo, ya estamos acá en la última habitación. Y como siempre está en el dormitorio. Así que vamos, bueno, ya tenemos aquí el dinero. Ya podemos robar tranquilos. Tener que preocuparnos por dónde está la ubicación de la caja fuerte. Así que vamos ya por la siguiente caja fuerte. Siguiente caja fuerte. Esta sí que es bastante, bueno, un poquito complicada. Ya que básicamente contiene un secreto de la AGC. Y es un poquito más complicada de encontrar. Pero básicamente sería la siguiente caja fuerte de aquí. Que está rodada con un color rojo. Que sería la que está al lado de la Premium. Simplemente también es bastante, bueno, fácil. Pero al igual, los que no lo saben, esto es bastante difícil. ¿Ok? Nos subimos acá en las escaleras. Y aquí vamos a encontrar una, bueno, unas plantas. Nos vamos a subir acá a las plantas. Y luego nos vamos a subir al cuadro. Y acá vamos a encontrar una entrada secreta. Y simplemente nos vamos a subir a la entrada secreta. Y perfecto, aquí tenemos cristales. Tenemos acá cartas. Y tenemos básicamente una caja fuerte. Y ya tenemos el dinero de esta caja fuerte. Así que vamos ya con la siguiente. Siguiente caja fuerte. Muchos preguntarán por qué tengo acá una escalera. Y por qué soy súper pequeña. Pues porque lo vamos a necesitar. En esta misión lo que hay que encontrar cajas fuertes. Simplemente es bastante fácil, sencillo. Pero necesitas cosas para poder conseguirlo. Ok, es esta casa de aquí la que va después de la casa Barkery. Nos vamos a subir. Ok, básicamente vamos a entrar en la casa obviamente. Y nos vamos a subir en esas escaleras de aquí. Ok, y acá, bueno, había una escalera. Porque la puse yo antes. Seguramente se habrá quitado. Pero vamos a volver a ponerla más o menos acá. Bueno, listo. Ya la pusieron más o menos acá, supongo. Ok, ya nos vamos a subir la escalera. Nos vamos a poner pequeños. Importante, pequeños. Porque si no, les será muy complicado subir. Ok, entonces nos tenemos acá dentro de esas cajas. Y aquí se encontrará básicamente la caja fuerte que podemos robar con mucha facilidad. Y aquí van unos cojines donde podremos aceleramente sentarnos y disfrutar de nuestro dinerito. Hacemos con el siguiente. Como siempre hay cosas fáciles de encontrar y cosas difíciles de encontrar. Esta es la cuestión de la cosa más fácil que puedes literalmente llegar a encontrar en Bruggen. Simplemente es una caja fuerte que está a la vista de cualquiera que entre a la casa. Simplemente entramos acá a la casa. Y aquí justamente está la caja fuerte que parece que alguien ya la robó. Esta casa es la casa caravana. Que básicamente es la que sigue después de la otra casa. Y ahora vamos con la siguiente. Y ahora vamos con la casa. Literalmente la casa... Bueno, tiene brusa, ¿no? Ok, la casa está ya aquí. Ok, la que está... Bueno, mira, básicamente la que da miedo. Básicamente. Vamos a entrar a la casa y simplemente también es bastante fácil. Subimos las escaleras. Y acá en la habitación vamos a encontrar la caja fuerte. Y súper fácil. Y supongo que por aquí vamos a dejar esto ya. Así que ya que hemos hecho 10 casas más. Ok, esto sería creo que la número 11. Y ya hicimos unas 10 casas. Ok, entonces también nos vemos en el próximo video. Digo que será una tercera parte. Ya que nos quedan creo que unas 10 más por ahí. Bueno, más o menos, ¿no? Unas 15, 10 por ahí. Que lo vamos a hacer en la siguiente parte de la tercera parte. Así que no olviden suscribirte y dejarle a su super y permítanme de like. Si quieres ver la segunda parte... Bueno, la tercera parte. Así que nos vemos en el próximo video. Así que bueno, ¡chao!